No me dejes Señor caer de tu gracia Dirás que soy débil y puedo caer Cuídame Señor por favor te pido No me dejes solo que puedo así caer Si a mi lado estás yo estaré seguro Quiero ser tu sierva cuídame Señor Cumplir tu palabra es mi único anhelo Y sin tu presencia yo vivir no puedo Guíame Señor con amor y celo Estando a mi lado todo el día entero Porque en ti confío para ir al cielo Guíame Señor con amor y celo Si a mi lado estás estaré seguro Quiero ser tu sierva cuídame Señor Cumplir tu palabra es mi único anhelo Y sin tu presencia yo vivir no puedo Guíame Señor con amor y celo Estando a mi lado todo el día entero Porque en ti confío para ir al cielo Guíame Señor con amor y celo Guíame Señor con amor y celo